Beatriz, tu vida, ese fuerte aplauso, somos un día bonitares, muchísimas gracias. Es un parque, con vistas al mar, tuve que luchar con bestias gigantes, yo me espera dando a ver la esquina, pero ahora soy más fuerte y tengo de mi parte el dolor. Ahora vivo como quiero yo, sin red y sin cadenas, solo vivo como quiero yo. Surdando las ateras, hoy verán los días que me daban, la luz a tu sonrisa, porque ahora vivo como quiero yo. Y si el menú no está a tu gusto. Seguir con el dolor, ahora vivo como quiero yo, sin red y sin cadenas, solo vivo como quiero yo. Surdando las ateras, hoy verán los días que me daban, la luz a tu sonrisa, porque ahora vivo como quiero yo. Surdando las ateras, hoy verán los días que me daban, la luz a tu sonrisa, porque ahora vivo como quiero yo. Surdando las ateras, hoy verán los días que me daban, la luz a tu sonrisa, porque ahora vivo como quiero yo. Surdando las ateras, hoy verán los días que me daban, la luz a tu sonrisa, porque ahora vivo como quiero yo. Surdando las ateras, hoy verán los días que me daban, la luz a tu sonrisa, porque ahora vivo como quiero yo. Surdando las ateras, hoy verán los días que me daban, la luz a tu sonrisa, porque ahora vivo como quiero yo. Surdando las ateras, hoy verán los días que me daban, la luz a tu sonrisa, porque ahora vivo como quiero yo.